Muchas gracias. Simplemente palabras rápidas de agradecimiento, lo digo siempre que tengo la suerte de hablar aquí y en algunos otros entornos, no en todos, cuando la propuesta es buena y cuando el lugar es magnífico, pues no solo es una honra, sino es un placer, es un privilegio que no, a los que estamos de este lado del escenario, no nos suele ocurrir con tanta frecuencia. Quiero decir que, y esto es importante señalarlo, no siempre existe el marco en el que uno pueda hablar con la facilidad, con la honestidad, con la profundidad de asuntos que le gustaría hablar, porque no siempre se da. Y en ese sentido encontrar un marco como el Espacio Ronda, pues es un privilegio que yo creo que compartimos, tanto los que hablamos como las personas que venís a aprender, a escuchar o a compartir con nosotros. Entonces, gracias a ti y gracias a todo lo que generas generáis y por hacernos sentir muy bien aquí y facilitar sobre todo las cosas. Bueno, va, empecemos. Vamos a ver, cuando surge la posibilidad de hacer una ponencia en este espacio, en el marco de este taller, Escuela de Espiritualidad, para hablar de este asunto, yo creía como profesor, porque básicamente en mi currículum se resume a una sola palabra, soy profesor, da igual de qué, da igual dónde, a veces ambulante y a veces no, pero profesor, que en sí mismo es un oficio que además medio se hereda y quien lo tiene, pues está, tiene el privilegio o la condena de dedicarse a eso, pues ya sabéis que todo oficio implica un magnífico beneficio y a veces una terrible condena o las dos cosas a la vez. Con lo cual, como profesor, lo tenía muy claro, lo que me interesaba era esto de la transmisión de lo sagrado. Utilizar la palabra transmisión en recuerdo de un ensayo bellísimo de George Steiner, el filólogo y el antropólogo, que se llama Elogio a la transmisión, que es un pequeño ensayo que dedica a todos los maestros, profesores, es decir, a las personas que se dedican o nos dedicamos a compartir algún tipo de conocimiento adquirido o, mucho más importante, a generar algún tipo de pensamiento. Bueno, la idea de que el asunto tuviera que ver con la transmisión me parecía fundamental y sobre todo la transmisión no ya de información, no un curso con un contenido, sino la gran duda que se tiene a día de hoy de cómo se transmite eso que llamamos sagrado. ¿Cómo se nos ha transmitido y cómo debemos transmitirlo? Parte de la ponencia, no toda, pero está dedicada a esta responsabilidad que tenemos los adultos con respecto a otros adultos o otros que no son adultos, pero especialmente adolescentes y niños, de cómo le cuento yo a un niño a día de hoy qué es algo sagrado y sobre todo cómo le invito a que eso se convierta en algo importante en su vida y forme parte de su costumbre, de sus consideraciones, de sus hábitos, de eso que llamamos de su educación. Y la cosa adquiere especial relevancia cuando los que trabajamos en entornos de educación, en cualquier nivel, educación infantil, primaria, secundaria o educación superior, los que hemos estado en cualquiera de esos niveles, nos damos cuenta de que efectivamente hay un clamor, es decir, hay un problema, vamos por decirlo más claramente, hay un problema, una ausencia de efectividad en la transmisión de lo sagrado o un desconocimiento absoluto por parte de los alumnos de la recepción de eso que otros consideramos sagrados. ¿Cómo hago yo que un niño que estoy educando aprenda que es algo sagrado? Para lo cual yo lo tengo que tener muy claro y por lo tanto obliga a una reflexión. Todos, en mayor o menor medida, los que en algún momento consideramos o sabemos o tenemos mayor o menor certeza de haber experimentado o de saber experimentar eso que llamamos sagrado y por ahí tendremos que empezar, tenemos inmediatamente, y sí lo creo así, una responsabilidad. Y esa responsabilidad se llama la transmisión de lo sagrado. Para centrarnos voy a empezar sobre seguro con esta bellísima propuesta de Pepe Hierro que leeré solo la mitad y luego la otra mitad, solo cuando concluya. Sobre todo porque plantea exactamente, yo cuando leo esta poesía me pongo exactamente en esa situación de conflicto ante la impotencia a la hora de transmitir ciertas cosas a personas más o menos cercanas, pero a veces a gente profundamente cercana e incluso familiar o íntimos amigos. Y sin embargo no se sabe transmitir lo sagrado y muchas veces no se sabe compartir. Dice Pepe Hierro, la poesía se llama Respuesta, y dice Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras, sin palabras hablarte, lo mismo que se habla mi gente, que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo al mar o a la brisa enredada en un álamo verde. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Hace ya mucho tiempo aprendí hondas razones que tú no comprendes. Revelarlas quisiera, poniendo en mis ojos el sol invisible, la pasión con que dora la tierra sus frutos calientes. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Siento arder una loca alegría en la luz que me envuelve. Yo quisiera que tú también la sintieras, también inundándote el alma. Yo quisiera que a ti, en lo más hondo, también te quemase y te hiriese. Criatura también de alegría quisiera que fueras. Criatura que llega por fin a vencer la tristeza y la muerte. Terminamos después. Es exactamente esta la emoción. Plantea muy bien el tema. Yo quisiera que a ti también, yo tengo una experiencia, y tengo una experiencia de lo sagrado, y yo quiero transmitirlo, y yo necesito transmitirlo, y yo necesito transmitirlo, porque cualquier experiencia tiene que optar a ser compartida, porque compartida es como adquiere una dimensión y un significado infinitamente mayor. Y de repente nos encontramos con la barrera de la transmisión de lo sagrado. Ya sabéis que en muchos casos, por culpa de no sé muy bien qué, vamos a no culpar a nadie, porque así nos ahorramos ese trance, pero lo cierto es que hablar de algo sagrado en muchos entornos, muchos entornos, se ha convertido no sólo en un tabú, sino en un foco de muchos prejuicios. Parece que de lo sagrado sólo cabe hablar o en entornos religiosos, o en entornos de una supuesta espiritualidad, que suele despertar también muchos prejuicios. Pero muchas veces, quiero decir, hay un veto a la posibilidad de hablar de lo sacro. Digo de hablar, no digo ya transmitir, no, no, de hablar, de compartir, de establecer algún tipo de comunicación en la que la materia comunicativa sea hablar de lo sagrado. Cuesta en los entornos hablar y de repente se convierte en una cosa que comparto o con pocos o con nadie o con círculos muy concretos que al final generan también una especie de endogamia y que le falta esa proyección, esa idea de gran comunidad, de alter ego en el que las cosas pueden adquirir muchísimo más fundamento. La necesidad de, hace unos minutos charlando con unos amigos aquí mismo, el problema de la educación del que se habla tanto y toda la innovación pedagógica, que es magnífica y todas las propuestas, pero al final todas las propuestas, por innovadoras que sean y por críticas que sean con cosas que no funcionan, cojean de lo mismo. Y es decir, que para educar, lo primero que los educadores tendrán que tener en cuenta es una idea común de lo que es un ser humano. Y en función de la consideración que ese colectivo de docentes tenga acerca de lo que es un ser humano, tomaré las decisiones pedagógicas para transmitir a ese ser humano lo que necesita. La pregunta es, ¿dónde a día de hoy, en qué colectivo, en general estoy hablando de enseñanza, por ejemplo, pública, se enseña lo sagrado? ¿Cuál es la asignatura lo sagrado? ¿Debe ser una asignatura? ¿Eso se solventa con las clases de religión? ¿En los colegios que dan religión? Debo decir, por mi experiencia y trabajo, estoy en contacto con varios colegios en los que se da religión, que no, que el resultado es altamente inefectivo y que la experiencia de lo sacro no se consigue a través de esa asignatura. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues no lo sé, hombre, pero ahora será importante, porque si en mi concepción del ser humano está una concepción trascendente que implica la consideración de lo sacro o de lo sagrado, tendré que poder enseñárselo o tendré que dotar al alumno de esa capacidad que va a ser fundamental para su desarrollo como persona. Claro, puede ser que la concepción del ser humano no haya nada vinculado con lo trascendente y con lo sagrado, y ahí estamos. Y por lo tanto, hablar de lo sagrado en un formato educativo como el que tenemos es, muchas veces, generar extrañeza, rechazo, frivolidad o simplemente desinterés. En algunos casos, pues bueno, pues. Es decir, el problema existe, existe. Ya sabemos que la educación no se acaba nunca, no solo los colegios, los institutos y las universidades. Todo el rato nos estamos educando. Y por lo tanto, el problema lo traslado, se ve muy bien en la educación que planteamos, pero se traslada también a las relaciones que tenemos, las relaciones como adultos, amigos, familiares, encuentros, trabajo, etc. ¿Dónde está lo sacro en todo eso? ¿Existe un lugar para compartirlo, para hablarlo? ¿O sigue siendo una cosa que asocio con un planteamiento individual? ¿Qué es lo que yo vivo y a nadie le importa y por lo tanto medio lo protejo o lo oculto? ¿No vaya a ser que piense en qué? Esto que estoy diciendo aquí es el pan nuestro de cada día en muchísimos lugares. Y genera una frustración importante. Todo esto justifica el título de la charla, la transmisión de lo sagrado. ¿Podemos hablar de lo sagrado? ¿Podemos hablar en unos términos y podemos trasladarlo, podemos contarlo de tal manera que no sea un conflicto y que facilite precisamente a ese crecimiento común que todos necesitamos de compartir nuestra espiritualidad o nuestra experiencia de lo sagrado? Bueno, la respuesta es sí, por supuesto, eso espero y por eso estamos aquí. Entre otras cosas, claro, aquí evidentemente todos los que habéis venido, me queda claro que efectivamente ya estáis, ya habéis ahondado por ese camino. Entonces no vamos a más que reflexionar sobre el asunto. El asunto se va a pasar, voy a intentar ser muy pedagógico en esta cosa de hoy para no irme por las ramas, cosa a la que tiendo. Número seis, seis, seis conceptos, seis puntos claros que son los que quiero compartir, luego termino y luego charlamos, a ver si llegamos a alguna conclusión. Seis aspectos concretos. El primer aspecto que creo que hay que tener en cuenta para trabajar en este asunto de la transmisión de lo sagrado, el primer asunto es evidente y claro. Es decir, ¿qué demonios es eso de lo sagrado? Y sobre todo, ¿cómo lo podemos definir o cómo lo podemos saber? Las definiciones de sagrado ya sabéis que son muchas, muy complejas, algunas muy sencillas, algunas etimológicas, otras no. Conviene saber, y es completamente necesario, que lo sagrado forma parte de una dualidad. Si hay sagrado es que inmediatamente, esto es como lo de la luz y la oscuridad, si hay luz es porque hay oscuridad, esto es como lo del bien y el mal, si hay bien es porque hay mal, es decir, forma parte de una dualidad. Existe lo sagrado porque inmediatamente existe lo profano y son las dos caras de una misma moneda. Para que exista lo sagrado tiene que existir lo profano. Y ahora me explico, y me explico de la manera más fácil. Vamos a ver, fijaos, la clave, la palabra para hablar de lo sagrado es precisamente el significado. Cuando algo adquiere una connotación sacra, sagrada. Hay, ya sabéis que hay etimólogos que insisten en esta idea de que lo sagrado es etimológico, pero otros piensan que no, coincide con la palabra segregar, segregado, es decir, lo separado. Bueno, esta idea de separar, si etimológicamente no es coincidente, en su significado sí. La clave para entender cuándo algo es sagrado o algo es profano está en esta palabra, está en su significado. Con lo cual, para hablar de sagrado, tengo que entender muy bien qué significa significado. Es decir, cuándo algo está significado. Y aquí la etimología sí que nos va a ayudar bastante. Fijaos, somos correctos. Empezamos por la red y dice, dicho de una cosa, ser por naturaleza, imitación o convenio, representación, indicio o signo de otra cosa distinta. Paro aquí. Otra. El significado de algo es aquello que va más allá del objeto o fenómeno presentado un momento determinado o de su definición y puede conferirle elementos adicionales de acuerdo a factores sociales y culturales. Y sigo, significado, es un participio del verbo significar que procede de latín significare, compuesto de las raíces, signa, que significa señal o signo, y ficare, facere, que significa construir, edificar, hacer. Es decir, hacer un signo, hacer una señal. El término significado, el sufijo ad o dota de acción, conferia. Vamos a decir, hacer un signo se convierte en conferir un signo o una señal. Y, como sabemos, un signo es un elemento de un lenguaje a través del cual yo llego a una realidad significada. ¿Qué es un espacio sagrado? ¿Qué es un tiempo sagrado? ¿Qué es un objeto sagrado? ¿Qué es lo sagrado? Es aquello que está dotado de un significado. Y aquí nos entramos en problemas ni de espiritualidades ni de nada, que tiene un significado. Ojo, un significado distinto a lo que se llama lo profano. Es decir, que lo que separa lo profano de lo sacro es una significación distinta. El tiempo de lo sagrado es un tiempo en el que las cosas cobran otro significado. El espacio de lo sagrado es un espacio en el que la realidad cobra otro significado. Las cosas tienen, aparece un lenguaje distinto y, por lo tanto, una lectura distinta de la realidad. Y estoy utilizando todo el rato la palabra distinto. Por lo tanto, lo sagrado obliga a una separación. Separación. Algo se corta. A partir de aquí, el lenguaje de objetos, de formas, de sensaciones, adquiere otros significados. Son signos diferentes que me llevan a otras realidades. Con lo cual, un espacio, un tiempo, un objeto, es decir, lo sagrado, tiene que ver con aquello capaz de generar significados diferentes. ¿A qué? A los significados habituales. Lo sacro tiene que tener siempre ese carácter excepcional. Lo profano es lo común, lo sagrado es lo excepcional. Todo tiene una lectura, salvo cuando entro en esos parámetros en el que el lenguaje, que es fundamental la idea del lenguaje, no se puede hablar, no se puede revisar nada en materia de pedagogía espiritual sin revisar el lenguaje. Es la clave. El lenguaje no es solo de las palabras, de los objetos, es decir, el tipo de lenguaje y el tipo de pensamiento. Y esto nos lleva a la clave del asunto y que me va a servir de conclusión final, porque yo quiero terminar hoy proponiendo un ¿y qué hay que hacer? Porque si no, ¿qué hago yo aquí? Pues algo habrá que hacer. Evidentemente, lo que fomenta lo sagrado es un entorno significativo, significativo en el que las cosas se convierten en signos, en señales de algo, de realidades significadas. Es decir, que esto ya no es esto, esto es algo más, tiene otro significado, no es una botella de agua que sirve para beber, esto tiene otra lectura. Esa lectura yo me tengo que poner de acuerdo con otros en qué significa. Por lo tanto, esto se establece, y diré la palabra, que me pone nervioso de decirla, esto se convierte en, bendito sea Dios, en una metáfora. ¿Qué es un espacio sagrado? ¿Qué es un tiempo sagrado? ¿Qué es un objeto sagrado? Es un lugar en el que el lenguaje formal, visual, textual, se convierte en metafórico, lo diré, poético. Paréntesis. Primer flotador para salvar la transmisión de lo sagrado, fomentar la transmisión de lo poético. La única herramienta de lenguaje que tiene el ser humano para transmitir lo sacro es la poesía, la única, realmente efectiva, la única. Y por lo tanto, por eso el mundo de la espiritualidad se ha basado siempre en mitos, leyendas, parábolas, es decir, metáforas, signos, símbolos, algo que significa más de lo que aparentemente parece. Punto number one, sagrado tal, y lo dejamos ahí, no decimos, no, porque es un lugar en el que habita la divinidad, no, 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 no nos metamos en eso, porque nos echan de la conversación. Entonces, simplemente, la realidad significa más, es un problema de significados. Y ojo, para que algo signifique me tengo que poner de acuerdo con unos cuantos para que para todos signifique lo mismo. No es lo que significa solo para mí, que existe una idea de lo sacro individual, pero la que nos interesa es el sacro, lo sacro como colectivo. Con lo cual, lo primero, ser capaces, y esto tengo que decir, tenemos buenas noticias, que es una de las más altas capacidades del ser humano, la capacidad de generar realidades significantes, significantes, en que las cosas me llevan a otros conceptos, en muchos casos, superiores, no voy a poner si superiores o inferiores, diferentes, con lecturas distintas. Es decir, lo que se plantea primero es una necesidad de un tipo de lenguaje. Lo tengo, lo tenía cantado. Claro, vamos a ver, el ejemplo, más ejemplo y más manido, y no por ello válido, pues es clarísimo. Yo creo que, si me apuráis, todo el principito de superi, todo el principito, quiere contar el punto uno, que las cosas signifiquen. ¿Y cómo hago para que lo que me rodea signifique algo? La ausencia de significado genera un abismo en las personas. Cuando la realidad no cobra un significado, aparece el vacío, la ansiedad, el miedo, la depresión, porque necesitamos que todo lo que nos rodea tenga algún significado y que haya lugares en los que el significado sea especialmente grande. Bueno, os lo leo porque toca. Ahora, dice, ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente las rosas. Todas las rosas. Dice, no sois en absoluto parecidas a mi rosa. No sois nada aún, les dijo. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. ¿Qué se ha hecho? Dotar de significado. A una rosa y a un zorro. Significan más. Y las rosas se sintieron muy molestas. Sois bellas pero estáis vacías, les dijo todavía. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece, pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa que he regado. Aquí me lo están poniendo en bandeja. Puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo. Puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas. Puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse o alabarse o algunas veces callarse. Puesto que es ella mi rosa. Es una lección de cómo hacer significativo, en este caso, una rosa, algo. Básicamente, ya sabéis que es tiempo y cuidado. Poco más. Amor, tiempo y cuidado. Y volvió hacia el zorro. Adiós, dijo, adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito a fin de acordarse. El tiempo que perdiste tú por la rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito a fin de acordarse. Los hombres se han olvidado de esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Me encanta la palabra responsabilidad. La sacralizar algo, es decir, dotar de significado profundo a algo, implica sobre todo y ante todo una responsabilidad. Responsabilidad. Yo estoy vinculado a eso que he dotado de significado y lo debo mantener. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito, a fin de acordarse. Punto uno. Sagrado profano. Campo de significación. Las cosas quieren decir algo. Punto número dos. El tiempo sagrado. Cuando se habla de lo sacro, lo asociamos en general por nuestra concepción, en la que estamos mucho más pendientes del espacio que del tiempo, que lo desconsideramos, y la desconsideración del tiempo nos está llevando a bastante sufrimiento. El tiempo sagrado. Seguramente la idea de crear, es decir, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo todas las rosas y tengo que coger una, una, y hacer todo un proceso de sacralización para que se vuelva significativa. Una labor humana. Claro, eso, fijaos, lo primero que lleva es tiempo. Es tiempo. Es decir, que hay un tiempo para lo sagrado. Para sacralizar y para disfrutar de lo sagrado, que seguramente es lo mismo. Lo sagrado constantemente tiene que ser actualizado. Hay una responsabilidad. El tiempo de lo sagrado. Parece, ¿no?, la historia de las... Como el espacio está ahí y parece que siempre va a estar, se habla mucho más de espacios sagrados que de tiempos sagrados, pero los que nos dedicamos a la geometría sabemos que tan importante es una cosa como otra, sobre todo que no se puede dividir. No existe espacio sagrado sin tiempo sagrado. ¿Cuándo es el tiempo de lo sagrado? A la luz del punto número uno es fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el tiempo? El tiempo que parece que es una cosa así, eterna y partida en cachitos, eso es el cronos, pues tengo que coger un cachito, igual que había muchas rosas y cogía una rosa, un cachito y significarlo. Ese es el tiempo sagrado. El que se diferencia de los otros. Ojo, para significarlo tengo que hacer lo mismo que con la rosa. Regarlo, cuidarlo, es decir, tengo que prepararlo. Hay que preparar el tiempo sagrado. Un tiempo no se hace sagrado porque yo he decidido ya. No, no, lleva, la creación del tiempo sagrado lleva tiempo. Y esto es magnífico. Y si no, las leyes del tiempo son importantes. Ya sabéis que los griegos hablaban de tres manifestaciones del tiempo. Está el tiempo que nos han contado, el tiempo que nos enseñan en el colegio y el tiempo que cogen un circulito y lo dividen en quesitos. O cojo el tiempo y lo divido estas cosas de la historia, de la prehistoria, la historia, no sé qué, la damo, no. Cachitos, fragmentos, parcelas. La cosa, somos expertos en hacer trocitos las cosas, ¿no? Trocitos para hacernos expertos de un trocito solo. Entonces, ti, 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 todo cortado. Entonces, el tiempo del cronos, que se llama. Es ese tiempo que se puede computar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis minutos, tres días, dos años y cinco segundos, ¿no? Ojo, eso es una abstracción, es una invención, porque evidentemente yo no sé cuándo empiezan segundo y otro. Sí, hoy puedo ir clic, 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 pero son trozos separados, ¿no? La sensación natural es continua. Entonces, bueno, esto es lo que María Zambrano llamaba el tiempo imaginario. Nos hemos imaginado que el tiempo se parte en cachitos y nos sometemos. Ya sabéis que hay uno de los famosos, de los más famosos pasajes de Swift, en los viajes de Gulliver, es cuando él está Tao y los lilliputienses encuentran su reloj. Y dice, bueno, tiene una cosa rarísima ahí, una máquina que la está mirando todo el rato, debe ser muy importante, como un oráculo, porque para hacer cualquier cosa la mira antes y después. Debe ser un dios o algo así, porque constantemente, además suena, y es una máquina tal, no sé qué. El cronos, el tiempo partidito. Ojo, el tiempo partido se nos da partido en parte. Hay una partición natural, que son los días, las noches, los años, tal, evidentemente. Es decir, solo podemos percibir la eternidad a través de sus fragmentos. Entonces, la propia naturaleza fragmenta las sensaciones que habitan el tiempo para que tengamos una sensación temporal de cambio, etc. Y nosotros nos inventamos otra subpartición, muy partición, y ya sabéis, la tiranía del reloj. Bueno, esta idea del tiempo que se puede contar es el cronos. En oposición aparece el ayón, que es un dios. El dios ayón. Es el tiempo de la eternidad, el no tiempo. El tiempo del éxtasis. El tiempo de la contemplación de lo absoluto. Es el tiempo en el que viven los dioses. No hay ni ayer, ni antes, ni después. Es tan abstracto que se nos escapa. Se nos escapa, pero parece existir. Es ese tiempo no lineal y no fragmentado. Es una línea continua, pero no tiene ni principio, ni fin. No va ni de aquí, de allá, ni de allá para acá. Es el tiempo absoluto. Una abstracción. Ojo, entre esto, que es donde estamos, y esto, que es donde están los dioses, los griegos inventan esto del kairós, que aparte de que da nombre a una excelsa editorial, de repente es el kairós. ¿Qué es el kairós? La posibilidad de que esto esté aquí. Es decir, coger un trocito, significarlo, ¿y con qué lo significo? Con la eternidad. En ese trocito pequeño, fragmentado, lo separo, y a través de mi trabajo, mi esfuerzo, mi cuidado, mi amor, como la rosa, en ese momento voy a experimentar, solo por ese momento, el aion, el tiempo absoluto. Voy a dotar el tiempo parcial de un significado de tiempo absoluto. Esa sería la opción y la definición del tiempo sacro. A eso opta el tiempo de lo sagrado. Muy difícil de hacer. E insisto, no lo haces cuando llega a ese fragmento de tiempo. Lo tienes que crear. Voy a poner un ejemplo evidente. Hoy voy a hablar, en varias ocasiones, del teatro por motivos profesionales. Una obra de teatro en la que ocurre algo extraordinario. Pasan muchas cosas en una obra de teatro. No es que yo hago una obra, me aprendo un texto, tú lo haces, lo ves, te ríes, no te ríes, te gusta, no te gusta. No es esta cosa ociosa. No. Quien crea la obra de teatro no son los actores, son los actores y el público. Hay una mezcla de intenciones, de voluntades, de seres humanos presentes, de imaginación, de aceptar como algo que es verdad, de simbología, de metáfora. Es muy complejo. Es una religión. Fue una religión en Grecia, el teatro. Para hacer una obra de teatro necesito mucho tiempo. Mucho tiempo y sé que el día 23 a las 12 se abre el telón y ahí va a estar el tiempo de lo sagrado, en la que desaparece la idea tal. Va a contar la vida de una persona entera en una hora y media. Pero yo lo voy preparando con mucho tiempo. El rito, del cual ahora hablaremos, la ceremonia, ha de prepararse con tiempo porque necesita cuidado, mimo, pensamiento, oficio, belleza, un montón de cosas. Con lo cual, lo sacro, aparte de ser significativo, necesita de un tiempo sagrado. Por supuesto, excuso decir, este es Kairos, el dios tal cual, Kairos, alado, efímero, y con esa idea de justicia, de balanza. ¿Por qué? Porque une opuestos, une lo particular con lo absoluto. dios al que tenía sus templos, su culto y sus sacerdotes. Por supuesto, el tercer elemento, no se preocupen uno, ya estamos en el tres, es el templo. Es decir, el templo, el espacio sagrado. Tenemos que lo sagrado es algo, un entorno en el que las cosas son significativas. Tenemos que, hay que generar un tiempo de lo sagrado. Antes de continuar, la crisis del tiempo la estamos padeciendo todos. Somos pobres en tiempo y el tiempo no es una cosa abstracta que está ahí, el tiempo es como yo lo vivo y como yo lo percibo. Y entonces, es verdad que estamos sometidos a una fiebre de carencia temporal en la que tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo y esa suma de actividades sigue fragmentando, los horarios partidos y la cantidad de actividades es todo el tiempo destrozado, atomizado, en el que no cabe mal o cabe cada vez menos el tiempo dilatado que necesita la idea del tiempo sacro. Pero bueno, al margen de eso, en el espacio pasa igual. Yo tengo que coger para hacer un espacio sagrado, esto es como cuando se hacía una ciudad en la antigüedad, como cuando Rómulo hizo Roma. Lo primero que hizo fue decir, ¿cuándo estoy? ¿En Roma o fuera de Roma? Vuelve a aparecer la idea de segregar. Lo sacro implica una distinción, una separación, cuando estoy o no estoy. El espacio sagrado se caracteriza, en primer lugar, por su límite, así, el recinto sagrado. El recinto sagrado que lo voy a habitar con el tiempo sagrado. En ese lugar y con ese tiempo todo lo que me ocurra ahí va a tener mucho significado, pero tengo que determinar cuál es el sitio. A veces es espontáneo, sí, pero si lo quiero articular y hacerlo colectivo, aparece esa idea del templo. Ya sabéis que la palabra templum viene precisamente como la palabra contemplar, viene precisamente de una mirada. El templum era en un claro del bosque el recorte que hacían en ese claro los árboles y el trozo de cielo que yo podía ver delimitado por las copas de los árboles y en ese trozo de cielo el vuelo de las aves que durante ya sabéis en Roma pues eso dictaminaba todo tipo de providencias, lecturas de futuro, etc. Es decir, el templum es el pedazo recortado de cielo que soy capaz de ver en un entorno, pero ya aparece esa idea del recorte, ese templo que después se hizo en piedra y después se tapó porque después se convirtió en la casa de un dios, pero eso es muy posterior. El templum en sí mismo es un recorte de la realidad en la que todo lo que ocurra ahí yo puedo mirar los pájaros volar, tal, pero solo cuando los veo en el templum ahí eso adquiere un carácter adivinatorio, providencial, etc. Lo diré, significativo. No es cualquier vuelo, es el vuelo dentro de ese marco espacial. Con lo cual, a la par que el tiempo sagrado, tengo que hacer un espacio sagrado. El siguiente paso, todo pone uno, bueno, debe ser que todos son importantes, no me ha hecho caso, es el objeto sagrado. Bueno, el objeto sagrado el tema más claro es lo que hace el principito con la rosa. Ejemplo, uno va a hacer, pongo siempre ejemplos que barro para casa, uno se hace peregrino y va al camino de Santiago y no tiene mochila y como tampoco quiere ser un peregrino ortodoxo y comprarse la mochila último modelo del decatlón, pues entonces le dejan una mochila. Ah, yo te dejo una que tengo, ah, fenomenal, ya está, ya no tengo que comprar mochila y me pongo la mochila, llevo las cosas y voy con mi mochila. Estoy un día con la mochila, ya me duele porque la mochila no se adapta a tal moratones, me está fastidiando la mochila, empiezo una relación con la mochila, entonces le pongo una toalla que tengo aquí y tal y voy así y tal, no sé cuánto, luego empiezo a cargar cosas y no puedo con la mochila, el problema no es la mochila sino la cantidad de cosas que he puesto, pero ahí le voy con la mochila. Luego descubro que la mochila tiene otras cosas, que tiras de una cuerda y pasan cosas, luego te pones así, vas mejor y no sé qué, todo esto a lo largo de los días, cuando han pasado 15 días, la profunda relación con la mochila es asombrosa, asombrosa porque es parte de ti, es más, vas sin mochila y te parece como raro decir yo necesito la mochila, se ha incorporado, ojo, no es un camino de rosas de oh, mi mochila, no, no, me ha hecho sufrir, la he conocido, me ha conocido a mí, nos hemos encontrado, hemos tenido una serie de experiencias que hace que mi mochila sea muy significativa, no solo muy significativa sino profundamente metafórica porque todos en la vida llevamos una mochila que nos pesa más o nos pesa menos y no es tanto lo que llevamos dentro sino cómo nos adaptamos a la propia mochila, ¿qué he hecho? He hecho de un objeto algo significativo, ¿es sagrado? Por ahí van los, por ahí va, por ahí va, es más sagrado, adquiere importancia, adquiere autoridad, yo ante la mochila y la mochila ante mí, es un objeto significativo, ¿qué ocurre? que solo yo, si ese objeto, si esa misma mochila le pasara a otros sería compartida, una vez más, lo difícil es compartir lo sagrado, ¿qué me ha hecho falta? Experiencia, experiencia, experiencias, vivir, vivir, convivir, enfrentarme, padecer, sufrir, gritar, tal y generar un acercamiento, he domesticado, como diría Superi, la mochila y la mochila es altamente significativa para mí, ¿con cuántas cosas puedo hacer eso en mi vida? Con casi todas, ¿tengo que hacerlo con casi todas? No, tendré que elegir con cuáles y luego, mucho más importante, ya no son los que tengan una relación especial porque eso puede generar lo que se llama un apego, es que es mi mochila, no, no, es la mochila, importante de la mochila no es la mochila ni lo que te ha pasado, lo que te ha pasado y la mochila es importante para la lectura que tú hagas de esa mochila porque recordamos que una realidad significante no es ver esto y considerarlo especial, es que esto signo me lleve a otra cosa, así nos ahorramos la idolatría, no es esto, es a dónde te lleva la mochila, cuál es tu mochila, esa que no se ve, que no se toca, es decir, sacralización del objeto, si soy capaz de generar significados en un tiempo y en un espacio y con unos objetos, ahí sí que tengo un templo completo, ahí, ahora, esto, insisto, es una de las destrezas, de las capacidades, de las potencias del ser humano, es una actividad humana, sacralizar y, lo sepamos o no, lo estamos haciendo, con mayor o menor medida, con mayor o menor efectividad, con mayor o menor conciencia, pero es casi inevitable hacerlo, vamos a intentar hacerlo todos juntos y bien. el fundamental, artesanía y arte, es decir, ¿cuándo un objeto adquiere un significado? Pues primero, cuando he convivido con él mucho, pero el objeto ya puede estar cargado de una profunda experiencia, el primer objeto cargado de una profunda experiencia es el objeto que se ha hecho despacio y muy bien, es decir, el valor sacro de toda artesanía, ¿qué le ocurre al objeto artesano? Que está implícita esa relación de dificultad, de amor, de oficio, de conocimiento, el que está tejiendo despacio, el carpintero que labra, por lo tanto, en todo lo que está hecho con mucho conocimiento, con mucho tiempo y con mucha dedicación, la gran artesanía mundial, que es un fenómeno mundial, porque puedes tener un cuenco y no, de repente es el cuenquito que han decorado, no, 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 se quiere hacer, ¿qué se está haciendo? Significarlo. Te puede gustar más o menos, pero se puede significar, aparte de eso, luego existe un grado superior, que es que ese objeto además transmita una serie de conceptos, ideas, metáforas o simplemente belleza, es decir, ese límite ambiguo entre artesanía y arte, en cualquier caso ese objeto ya tiene las aptitudes para convertirse en un objeto significativo de una manera mucho mayor. De ahí todo el arte sacro de todas las religiones de toda la historia, no es porque sí, es porque esos objetos ya en sí mismos por su excelencia, por su ejecución, por su virtudicismo, están cargados de significado o por su iconografía, puede ser simplemente por ello. Me quedan dos y sacamos conclusiones, rito y ceremonia. ¿Soy capaz de conectar con algo que signifique que me lleve a las grandes ideas, a los grandes conceptos? No estoy hablando todavía ni de Dios, ni de nada, no, no, lo que yo llame lo grande, da igual. Vale, dos, tengo el tiempo para crearlo y para disfrutarlo, tengo el espacio, es más, tengo unos objetos bellísimos que me sirven como metáfora de esos conceptos. ¿He terminado? No, la cosa es más complicada y hay que cumplir los seis pasos. Siguiente, ¿qué hago con todo eso? Estamos metidos en el espacio y en el tiempo y entonces yo tengo que, algo tengo que hacer. No, no, porque yo ya me quedo, me quedo callado, veo el objeto en el espacio y en el tiempo, bueno, pues estoy haciendo eso, no es que no esté haciendo nada, estoy haciendo eso, quedarme callado, mirar, pensar, no pensar, meditar, yo qué sé, algo, pero es una propuesta concreta que se desarrolla en el espacio y en el tiempo. puede ser esa o puede ser que mis acciones, mis acciones sean significativas. Doy la vuelta, canto una canción, cojo de la mano, hago, enciendo una vela o hago el pino. Lo que yo decida puede ser cualquier acción. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo, creando un rito, una ceremonia en la que se incluye todo lo anterior y estoy organizando y generando una estructura, una estructura escénica. Aquí, la mano de santo para aprender a hacer estas cosas, valorarlas, aprenderlas y disfrutarlas es, por supuesto, el teatro. Toda ceremonia es una obra de teatro, por supuesto. Y cuando lo dices en algunos entornos se sienten como agraviados porque parece que teatro implica falsedad, mentira, hipocresía, una cosa solo aparente. No, eso es que no tienen en consideración al teatro, el profundo teatro. Es decir, aquello que de acuerdo con otros yo me aprendo, digo, represento, me muevo, danzo, la música. Ya sabéis que la palabra música viene de las musas, las musas que dan la música, la musique en Grecia no es solo los sonidos, era la poesía, la danza y lo que llamamos música. Todo eso junto, es decir, en el fondo un rito, una ceremonia. Todo esto que estoy diciendo hace que se comprenda mucho mejor que el arte sí o sí siempre nace en entornos sagrados. Es decir, que todo arte en un origen siempre fue para finalidades sagradas y en los entornos religiosos el mayor arte del mundo es el sacro. De sacralizar el arte le ha pasado una factura terrorífica a la historia del arte y ahí está el siglo XX para demostrarlo. Y entonces hay que hacer algo. La escena, el guión, la estructura, quién dice qué, cuándo, qué se canta, con qué letra, hay unos movimientos, no hay unos movimientos y todo eso, insisto, significativo. Es decir, es el desarrollo formal de habitar el espacio y el tiempo sacro. el guión en el sentido más profundo del asunto. Y por último, ¿a dónde vamos? La enseñanza de lo sagrado. Es decir, sin todo esto olvídese de enseñar lo sacro. No hay transmisión. La única transmisión posible en general en los seres humanos es a través de la identificación de la mimesis. yo hago porque veo que se hace. Antes de hablar de este asunto pedagógico, es que lo sagrado, lo sagrado es leer libros de cosas sagradas. Respuesta, no. Lo sagrado es hablar de asuntos que yo considero sagrados. Respuesta, no. ¿Qué es vivir lo sagrado sin lo cual no puedo optar a transmitirlo? Pues es, primero, saber y tener un concepto mínimo de una realidad significada, digamos, trascendente, a través de la cual puedo acceder a través de esta realidad que percibo. Punto uno. Punto dos. Tengo que tener el tiempo para crearlo y para disfrutarlo. Si no, no puedo. Tengo que tener el espacio concreto, delimitado, aquí. Por lo tanto, tengo que tener las palabras y tengo que tener esa construcción de... Tengo que tener los objetos que me llevan a esa realidad significada. Puede que no haya ninguno. Bueno, pues es ninguno. Esa es la decisión. Si ninguno, puede ser. Solo con el espacio. Fenomenal. No pasa nada. Pero decido no tenerlo. Y luego, por último, tengo que tener ese ritual. ¿Esto dónde se encuentra? ¿Qué hago? Me lo invento, lo cojo, cojo el que ya hay. Claro, la historia de la humanidad nos ha ofrecido magníficos formatos. Magníficos formatos. ¿Qué ocurre y cuál es el problema? Pues que lo que es inexcusable es el número uno. Es decir, si yo considero que esto es sagrado, por favor, que cuando yo entre en el tiempo y en el espacio con el objeto y lo vea, esto me lleve a... Es decir, que sea, me lleve a lo que significa esto y que no se acabe en esto. Si el primer pilar falla, lo demás es un aspecto formal. Tengo un tiempo, tengo un lugar, tengo unos objetos, tengo un rito, pero no me lleva a ningún sitio. Se cae toda la torre en absoluto, que es el drama de los ritos muertos. Las religiones, como es lógico, tienen una dimensión cultural importantísima. Una religión lo que aporta sobre todo es cultura. Sobre todo. Cultura, hábitos, normas. Y digo normas en el sentido total, incluso propuestas, éticas, morales, maneras de relacionarlos. Es decir, todo eso, que es cultura realmente. Ha sido una de las fuentes culturales más importantes. La religión. No es que la cultura genere religión, no. La religión es la que ha generado las culturas. Y en algunos casos de una manera evidente. En esa cultura ha habido unos hábitos, como es lógico. La religión normaliza y por lo tanto dice más o menos lo que hay que hacer con la garantía de que la cosa funcione. No voy a dudar yo de la buena intención de todos los que se han esforzado en generar religiones para que la cosa funcione. ¿Qué ocurre? Que cuando deja de funcionar y ya solo veo esto y sí, le dejo el espacio, sí, le dejo el tiempo, sí, veo esto, sí, hago el rito, pero esto no me lleva a ningún sitio, a eso se llama, ahí hay, se llama fracaso. Quiero decir, ha fracasado. ¿Por qué? Porque el primer, el tema de la realidad significada ya no está. No es que, sí, no, lo entiendo, no, que no lo tienes que entender, lo tienes que experimentar. Es conveniente, y aquí esto es una polémica, es conveniente enseñar y transmitir ritos sin su significado por el hecho de perpetuar un hábito. Y aquí se debaten los profesores de la transmisión de lo sagrado. Bueno, mejor eso que nada, ¿no? Bueno, mejor eso que nada o la otra cosa. Bueno, que lo haga y ya si eso, a ver si la práctica por el operis operandi, ¿no? a ver si esto me lleva a algún sitio. Bueno, pues ahí tendremos que decantarnos y decidirnos. Es verdad que un rito carente de significado puedes perpetuar una tradición, la tradición te puede hacer sentir que perteneces a un colectivo y es un acto cultural, pero transmisión de lo sagrado no se está haciendo. Es decir, no es efectivo para el objetivo de la transmisión de lo sagrado. Se transmite tradición, se transmite cultura, pero no experiencia de lo sagrado. Y por lo tanto, si el objetivo de la experiencia de lo sagrado no está funcionando de ningún modo. Por lo tanto, perpetuar unos hábitos carentes de sentido es altamente peligroso. Lo digo porque en muchos casos, voy a ser crítico, en entornos y en religiones, uno de los grandes, la que más conozco, que es la religión católica, con la que convivo y comparto muchísimas cosas, pero llega un momento en el que ves que uno de los puntos débiles es precisamente la transmisión de lo sagrado, en eso que llaman las catequesis, que es uno de los puntos más negros de la Iglesia actual. Es decir, la catequesis no se está haciendo en muchos casos, no generalizo, correctamente. La transmisión de lo sagrado no se está produciendo porque falta, se enseña el hábito, se enseña la forma, se enseña el objeto, se enseña el tiempo, se enseña el espacio, pero no se enseña el significado a través de una experiencia y por lo tanto todo lo otro queda invalidado. A nivel pedagógico, ¿cómo se enseña lo sagrado? Pues la palabra clave es la experiencia, es decir, hay que experimentar lo sagrado. Hay un maestro de primer orden o maestra. De hecho, Exupery lo tiene clarísimo, las metáforas que pone son siempre de orden natural. Evidentemente, maestro número uno, la naturaleza. ¿Hay una religión natural? No, no diría, pero la idea de lo sagrado, de lo segregado, de lo simbólico, ¿aparece en la naturaleza? Pues lo voy a decir claramente, no en la naturaleza en sí misma, y aquí apelo al maravilloso William Blake, no en la naturaleza, pero sí en la naturaleza que es observada por el ser humano. Decir que la naturaleza en sí misma genera lugares sacros, en mi opinión, es un error. La naturaleza observada por el ser humano, que es quien completa la naturaleza, no nos olvidemos lo del sexto día, que al final del todo se crea el hombre, que es el final y por lo tanto el culmen en ese sentido, el paradigma, lo que cierra el proceso de la creación, el hombre que observa la naturaleza genera espacios, tiempos, objetos y lugares sagrados. Los primeros templos siempre han sido y han estado siempre que ha habido una crisis el hombre ha vuelto a la naturaleza. El ermitaño el que se va al monte constantemente en todos los procesos espirituales de las grandes transformaciones de los grandes iniciados ha jugado un papel determinante la naturaleza que en sí misma me da el lenguaje de lo significativo porque cuando el hombre experimenta la naturaleza descubre singularidades en la naturaleza y ese árbol le pasa algo diferente a todos los otros y ahí sale una fuente y efectivamente las plantas que dan y además curan cuando las tomo me curan ese sitio ese sitio es especial y por lo tanto como es especial ahí pasan cosas especiales con lo cual yo ahí no voy a hacerlo de todos los días voy a hacer algo diferente ¿diferente por qué? porque es significativo y ya me invento yo al dios de turno con el que asocio el sitio que además el dios no es el importante sino lo que significa ese dios la naturaleza desarrolla el pensamiento poético de manera inmediata no hay nada que hacer no hay que decir y no hay que aprenderse ni a Rubén Darío ni a Machado eso después inmediatamente las cosas adquieren un valor el camino que recorre en eso el islam nos dan unas lecciones maravillosas porque las grandes palabras din fitra las grandes palabras árabes asociadas a la religión son todo cosas que tienen que ver con asuntos profundamente naturales el camino que sigue el camello el agua que sale de no sé cuántos y luego esto nosotros lo traducimos como religión fe bautismo no 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 son siempre metáforas naturales concretas directas porque la naturaleza evidentemente está generando además la naturaleza impone los tiempos impone los tiempos y hay tiempos para todo el famoso tiempo sagrado el calendario del tiempo sagrado universal de todos los ritos la pascua porque es la pascua cuando es la pascua por un asunto por un asunto de la naturaleza todas las fiestas tienen un porcentaje enorme un origen agrícola es decir de la relación del hombre con la naturaleza las del solsticio las del verano las del invierno y las de todas las tradiciones se parecen y se celebran a la vez cosas semejantes el famoso calendario único sagrado porque la naturaleza inmediatamente lo da da los objetos sagrados y en muchos casos incluso da los ritos vale y ahora como hacemos con nuestros uy que rápido pasa esto como hacemos con nuestros hijos alumnos etcétera los sacamos a la naturaleza todo el rato tal hombre pues eso sí por supuesto pero no es de excursión claro ese es el problema no es que yo los llevo de excursión una vez al mes y van y se comen el bocadillo con papel albal envuelto y el actimel no no eso no vale quiero decir hay que experimentar la naturaleza el frío el calor la lluvia el barro la piedra las inclemencias sería más interesante que peregrinaran pero tampoco puedes llevar a todos los colegios a peregrinar a buscar otros sitios evidentemente fomentar la relación profunda del niño con la naturaleza invita a desarrollar una espiritualidad eso es conocido y clásico ahora si no es la naturaleza ¿qué? bueno en esto fijaos esto es muy claro no hay que echar balones fuera y esto es mensaje para para padres y familias la espiritualidad que va a aprender el niño es la espiritualidad que viva en su casa no la que le enseñe ni en la catequesis ni en el colegio ni en la escuela de no sé qué no la que viva en su casa porque de quien aprende sobre todo es de sus hermanos y de sus padres por el afecto que les tiene porque son altamente significativos para ellos son sagrados y por lo tanto la primera honrarás a tu padre y a tu madre el primer acercamiento es precisamente de todos los seres estos son especiales son mucho más en esa relación en sí misma la idea de lo sacro aparece de una manera natural primero con la idea del padre de la madre y de los hermanos y evidentemente con los hábitos no estoy diciendo religión no estoy diciendo en lo que cree la familia pero con los hábitos la pregunta es en mi casa en la casa y luego lo trasladamos a otros entornos en la casa ¿hay un espacio para lo sagrado? fijaos los romanos que tenían eso de los lararios en el patio un templito dentro de casa fijaos los judíos que al entrar a casa en la jamba derecha tienen la matsusá porque saben que entran en un templo entonces al entrar lo besan o lo tocan entonces ¿qué hace? que ese paso sea significativo entonces estoy jerarquizando el espacio librazo al respecto ya sabéis la poética del espacio de Gastón Bachelard estoy jerarquizando el espacio para que un espacio sea significativo y ahí pueda ocurrir la experiencia de lo sagrado toda casa debe tener una jerarquía y desde luego un espacio para lo sagrado no es que pongas una vela y una figurita que si quieres también es que a lo mejor es la cena es lo sagrado es que a lo mejor es yo que sé pero tiene que haber el espacio y el tiempo y tiene que haber la liturgia es decir tiene que haber un rito en algún momento hay que hacer algo que significa algo más si eso no se vive es muy difícil que el niño lo aprenda en otro sitio especialmente de niños la espiritualidad se aprende en casa y debe aprenderse en casa y después se comparten porque la primera comunidad que tiene un niño es su familia y es su hogar y la familia lo más grande que se pueda además no de cantidad de hijos sino de los primos y tal esto es muy difícil pero por lo menos la unidad familiar tal cual nos hemos concebido estas unidades familiares en la posmodernidad lo que sea el tiempo el lugar el objeto y el rito que es cantar una canción cuando se cuenta un cuento eso me vale que es es fácil en el fondo generarlo eso se experimenta y por lo tanto se le da valor porque al final lo que hace el que experimenta lo sagrado es otorgar significado y valor a la realidad que es lo que va a necesitar de una manera posterior y en los otros entornos y en los trabajos y en los tal ¿se puede generar espacios sagrados? hombre pues ojalá quiero decir con la fiebre que tenemos de trabajar mucho con poco tiempo ya lo del pilar del tiempo se cae lo de la realidad significante cuando no es compartida pues se convierte en un problema bueno pues parece que nos enfrentamos a un mundo pues moderno occidental globalizado en el que la opción de que cualquiera de estos seis pilares aparezca cada vez es más difícil bueno pues tendremos que nosotros responsabilizarnos en la medida que podamos de abrir esos huecos para empezar a diferenciar generar significados después los significados los tiempos los espacios las formas y los teatros necesarios para poder experimentar esa sensación para no alargarme más porque ya se me ha pasado el tiempo termino con lo de Pepe Hierro y hablamos ¿dónde está? respuesta respuesta quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras y dice ya le ha dado los consejos de Pepe Hierro que son mucho mejores que los míos si ahora yo te dijera veis que lo que hemos visto antes es el drama de una persona que siente lo sacro pero no se lo puede transmitir a alguien que quiere mucho me preguntas amigo y no sé qué respuesta he de darte puede ser un amigo puede ser tu pareja puede ser y de repente no le sabes transmitir lo que para ti es sagrado y dice si ahora yo te dijera que había que andar por ciudades perdidas y llorar en sus calles oscuras sintiéndote débil y cantar bajo un árbol de estío tus sueños oscuros y sentirte hecho de aire y de nube y de hierba muy verde si ahora yo te dijera que es tu vida esa roca en que rompe la ola la flor misma que vibra y se llena de azul bajo el claro nordeste aquel hombre que va por el campo nocturno llevando una antorcha aquel niño que azota la mar con su mano inocente si yo te dijera estas cosas amigo qué fuego pondría en mi boca qué hierro candente qué olores colores sabores contactos sonidos y cómo saber si me entiendes cómo entrar en tu alma rompiendo sus hielos cómo hacerte sentir para siempre vencida la muerte cómo ahondar en tu invierno llevar a tu noche la luna poner en tu oscura tristeza la lumbre celeste y acaba el poeta sin palabras amigo tenía que ser sin palabras como tú me entendieses es decir que no es una cuestión de decir seguramente es exclusivamente una cuestión de hacer y dejar que ocurra hasta aquí muchas gracias aplausos 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 en qué momento se pervierte la idea de templum o sea se tapa el techo y por qué vale no sería justo decir que hay un momento en la historia no ocurrió en una fecha concreta etcétera ocurren momentos distintos y de maneras distintas ocurre básicamente cuando aparece la idea del ídolo es decir el objeto entre comillas mágico que es capaz es decir que es el intermediario entre el individuo o el colectivo y los dioses y que cuando le rindo pleitesía puedo obtener de los dioses los favores que yo quiero esto que ocurre en prácticamente todas las religiones entonces a partir de ese momento el hombre ya no observa ya no contempla ya no es el templum de miro para ver cuál es el lenguaje de los dioses cómo me hablan sino que creo que a través de una cosa un objeto no que es que el objeto me lleva a una realidad significante no que es que es mi manera de contactar con otra persona veis la diferencia y esta idea del objeto mágico en este caso a través del cual cuando hago los ritos que tengo que hacer conecto y además puedo pedir al dios sus favores etcétera esto genera la idea del ídolo del ídolo el ídolo es el dios bueno es la manera de comunicarme con el dios con lo cual el templo que es un espacio abierto de contemplación se cierra para convertirse en la casa del ídolo y perpetuar allí sus ritos y por cierto en cuanto aparece esta idea del intermediario entre la divinidad y el colectivo o entre la divinidad y el individuo aparece inevitablemente con el ídolo quien conoce las reglas del ídolo es decir el sacerdote o la casta sacerdotal con lo cual hay ya dos intermediarios el colectivo el sacerdocio el ídolo no estoy hablando que todos los sacerdotes hagan eso estoy hablando de antropología de la religión el ídolo y por lo tanto ya ellos se encargan de organizar los ritos los cultos etcétera para que eso funcione ¿qué ocurre? que se pervierte esa idea natural de lo sagrado en la que la realidad que yo percibo la natural o la artificial me genera inmediatamente la conexión con un significado trascendente ¿cuándo? muy muy atrás para muchos es el paso del paleolítico al neolítico es esto es esto el dios cuando llega cuando llega a la agricultura aparece la idea del ídolo se piensa que no había ídolos entre otras cosas porque en una población sedentaria la idea del espacio del templo concreto habitado es una idea de casa y por lo tanto habla de algo sedentario y por lo tanto habla de algo del neolítico es decir una sociedad agraria o ganadera tengo que estar allí posiblemente ese paso del paleolítico del mundo nómada al mundo sedentario genera la idea de los ídolos el hombre es algo diferente a la naturaleza y está por encima de ella la naturaleza está al servicio del hombre no sé cómo ve esto es una pregunta es una aseveración es una afirmación o es lo que yo opino pero no sé cómo lo verá usted vale 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 bueno el tema es mucho más importante de lo que parece especialmente en estos tiempos en los que nos acucia la 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 problemática necesaria y tenemos que dar respuestas a eso que se llama ecología y la sensación de cuidar el planeta etcétera en el fondo en el fondo lo que hay detrás de todo eso más allá de la evidente posibilidad o no de subsistencia del ser humano en el planeta tierra en el fondo lo que está detrás y lo que debería solucionar ese conflicto a nivel global es determinar claramente cuál es la posición esto este criterio hombre naturaleza esto cómo convive yo daré mi opinión o lo que creo evidentemente el hombre en una dimensión importante no sé cuánta es naturaleza aquí estamos y estamos sometidos a las leyes naturales que podemos trascender más o menos de las que podemos huir pero somos naturaleza en una dimensión pero tenemos una terrible contradicción me sirve esta imagen casualmente para explicarlo y es que hay algo que parece que no se corresponde con los esquemas de la naturaleza en nuestra esencia en nuestra ontología es decir soy naturaleza pero por otro lado hay una parte que no y cuando digo naturaleza cuando digo naturaleza estoy hablando de la naturaleza esta que observamos de los árboles de las plantas el planeta tal cual estoy hablando del universo la creación etcétera entonces la dimensión del natural del hombre es importante la dimensión no natural si es que lo que llamamos espíritu o inteligencia o el alma no pertenece a la naturaleza se llame como se llame habría que ver entonces parece efectivamente que hay una diferencia clarísima ¿cuál es la diferencia principal? en mi opinión que no es mía sino de lo que hasta donde yo he podido leer evidentemente es el grado de observación y de conciencia que el ser humano tiene sobre sí mismo y sobre la propia naturaleza las tradiciones judías antiguas dicen los cabalistas hablan de que la creación es el acto de voluntad del creador Yahvé Dios o como uno lo quiera llamar para manifestarse a sí mismo esa idea del contemplar o sea ¿qué diferencia un animal de un hombre en su vivencia de la naturaleza? bueno pues el animal es esclavo de la naturaleza no tiene ningún grado de libertad lucha por vivir por sobrevivir y obedece unas leyes de las que no se puede escapar el hombre parece que hay una serie de leyes que puede transgredir y sobre todo tiene una capacidad de observar estudiar comprender y contemplar la naturaleza que no la tiene absolutamente nadie más que efectivamente le distancia y le coloca en una situación diferente del resto de la creación y eso es creo que imposible de rebatir ¿y ahora qué? ¿eso significa que tengo que abandonar la naturaleza? es decir que tengo que abandonar mi aspecto natural bueno pues en mi opinión no en absoluto porque precisamente la dimensión natural del hombre es uno de sus grandes valores que efectivamente seguramente tiene que trascender pero de la cual tiene mucho que aprender entre otras cosas porque como he dicho es el garante el garante de la experiencia de lo sagrado que lo da su relación con la naturaleza entonces el hombre no se debe separar de la naturaleza debe seguir contemplándola debe seguir apreciándola estudiándola debe seguir sintiéndose parte en parte de la naturaleza sin desatender ese aspecto casi entre comillas del creador divino esa naturaleza divina del ser humano que hace que esa dualidad funcione lo de la dualidad va sobre todo por esta imagen somos duales en muchísimos aspectos la dualidad hombre naturaleza está en todos los lados la dualidad vivo muerto la dualidad las que queráis hombre mujer anciano joven pero hay una dualidad muchísimo mayor que sería interesante a la hora de observar la naturaleza ¿cuál es? esto es un dibujo de Keith Haring porque me gusta muchísimo imaginaos solo un contorno la dualidad más terrible que tenemos es la de dentro fuera es decir la de interior exterior en mi interior en mi interior parece que solo estoy yo y en mi exterior estoy con los otros porque si me relaciono con los otros hasta donde sé es a través de la naturaleza con nuestros cuerpos con nuestras voces con nuestros sonidos esto significa que la dualidad interior exterior necesita es que no lo he contado pero lo cuento ya rapidísimo necesita también un acto de trascendencia el hacer un rito externo hemos dicho que es válido cuando significa algo más el rito externo se corresponde con una experiencia interna todo lo que hago externo debe corresponderse con una experiencia interna esa es la validez de lo sacro y ahí es cuando se cierra el ciclo entonces ¿qué ocurre? y pongo el ejemplo geométrico esta dualidad dentro fuera hombre naturaleza que es la misma yo y el mundo el hombre y la naturaleza al ritualizarse es decir al sacralizarse se convierte en esto lo de fuera es como lo de dentro la naturaleza es un espejo donde podemos mirarnos plenamente lo dice muy bien Rubén Darío eres un universo de universos el universo natural está dentro de ti por lo tanto eso de generar espacios tiempos rituales sagrados lo que hace es encontrar lo sagrado que yo llevo dentro hacer un tiempo y un espacio sagrado externo construye el tiempo y el espacio sagrado interno y entonces ahí naturaleza exterior e individuo hombre interior comulgan y el objetivo mayor es este mira mira no no ya el objetivo mayor en el que el hombre y la naturaleza mira 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 y ahí estamos tenemos que estar constantemente para qué sirve sacralizar para esto fijaos que se segrega se hace diferente que bien me ha venido tu pregunta dios mío de mi vida entonces la idea de la religión es de que el hombre es el paradigma de la posición de la creación y por lo tanto ha de someter a la naturaleza hombre la palabra someter no creo que no es la adecuada no es someter ha de conocer ha de conocer yo en eso soy como los como me encanta la religiosidad de los ilustrados siempre se piensa que la ilustración es un movimiento de la razón exclusivamente no no los grandes ilustrados eran profundamente creyentes pero pensaban precisamente la gran ilustración pensaba que son los padres de la ciencia actual que en el estudio la observación profunda de la naturaleza estaba la trascendencia eran deístas no teístas es decir Dios no es alguien con quien me puedo no no Dios ya lo ha hecho todo ha hecho la creación y en su estudio comprensión búsqueda descripción reflexión etcétera está precisamente la trascendencia entonces la naturaleza necesita del hombre sin lugar a dudas el hombre necesita de la naturaleza sin lugar a dudas esta es mi opinión cuando veo el cielo la boba celeste no digo ay mira ahí está la vida láctea no sé qué no sé cuántos no me quedo en sí misma de tal potencia que he llegado a la experiencia cumbre que no existen las palabras inexplicables eso en la experiencia de la calle de diario lo podemos obtener porque es un acto sagrado que debemos tener experiencia y no palabras es decir la experiencia de la experiencia no dejarnos actuar como robots en lo que ahora estamos entonces qué dirías tú sobre ese aspecto bueno pues sobre los dos aspectos muy fácil y muy rápido primero qué en el mundo que nos rodea es susceptible de ser sacralizado absolutamente todo esta botella limpiar los platos levantarme lo que yo decida con otros hacer efectivamente lo sacro y la trascendencia puede hallarse en todo lo que yo consciente deliberadamente y a ser posible de una manera compartida sea capaz de hacer y tengo que desarrollar esa capacidad la capacidad de generar sacralidad insisto pertenece al ser humano pero como todas las capacidades del ser humano no sirve para nada si no se desarrolla entonces efectivamente esa trascendencia está en absolutamente todo tengo que ser capaz de ver Blake al que he citado antes decida así como un hombre es capaz de ver ese hombre es soy lo que soy capaz de ver si realmente solo veo un árbol y solo sé poner un nombre y solo sé clasificar no estoy viendo que ese árbol es un universo completo y que en mi identificación con ello puedo alcanzar una experiencia de los sacro absolutamente maravillosa sin lugar a dudas y con respecto al culto al cuerpo no al culto al cuerpo sino a la idea del cuerpo como templo ojalá recuperáramos esa idea del cuerpo como templo que por cierto es profundamente cristiana caerá al templo y lo reconstruiré en tres días la idea del cuerpo resucitado sí efectivamente cuidado la idea de que evidentemente lo primero sagrado si lo primero sagrado es establecer un límite entre la realidad y todo lo demás este es el primer límite es que yo estoy aquí dentro la idea del interior enfrentado al exterior ya me da el punto uno de lo sagrado ahora le tendré que dar su tiempo le tendré que dar su espacio sus ritos sus hábitos su comida etcétera para considerarlo como un templo es decir como un vehículo de significación cuidado y nunca como un objeto de adoración que es la mala comprensión en nuestros días del famoso culto al cuerpo que por cierto no es culto al cuerpo es culto a un cuerpo determinado que nadie tiene en general que es alto joven musculado y eternamente joven que nada tiene que ver con esta idea no es que el culto al cuerpo no es ningún culto el cuerpo como santuario por supuesto que tiene que ser considerado fomentado y enseñado también fundamental en los programas pedagógicos en los colegios totalmente de acuerdo quedó del tema ese del cuerpo porque un santuario lo que dijiste lo último y me llegó a la idea de las religiones a veces como se autoflagelan o cosas hasta la misma católica y todo que tiene entonces como que es un templo y después digamos en esa no sé en todos esos ritos o cosas como puede ser entonces bueno eso que ha pasado con el error que ha ocurrido en la consideración del cuerpo ha ocurrido en otras muchas consideraciones de otros aspectos del ser humano pero en mi opinión efectivamente de una manera intencionada y con motivos no siempre muy dignos se ha intentado en la historia de bastantes religiones en el caso de las tres monoteístas importantes es evidente no todos pero es evidente los episodios se ha intentado demonizar el cuerpo en una mala comprensión de la filosofía aristotélica de cuerpo y alma dual y que lo que importa es el alma y por lo tanto el cuerpo es despreciable porque es algo que tengo que trascender porque se va a quedar aquí y lo que importa es lo otro bueno pues es una filosofía mal entendida porque Platón tampoco decía eso exactamente que ha alimentado una serie de teologías en las que el cuerpo era un enemigo un enemigo en el que habita precisamente unas unas pasiones contrarias al ansia de inmortalidad que tiene la parte más elevada del ser humano esto en otras tradiciones religiosas gracias a Dios se ha superado entonces evidentemente no se trata de que el cuerpo sea un enemigo que hay que vencer que tienes razón ha alimentado muchas religiones mucho tiempo y lo sigue haciendo ese concepto en mi opinión es erróneo pero es mi opinión quien lo vive será por algo y el cuerpo no solo es el templo sino que juega un papel fundamental precisamente porque si parte de nuestra labor aquí como humanos es saber sacralizar la realidad la realidad completamente sacralizada en el evangelio tiene nombre es la Jerusalén celeste o sea haremos de este mundo un mundo completamente sacro bueno este paradigma incluye por supuesto a nuestro cuerpo es muy difícil que sepamos generar tiempos espacios sacros si no lo hacemos con nuestro propio espacio sacro que es nuestro cuerpo entonces el cuerpo tiene que estar en una alta consideración sin lugar a dudas y en mi opinión cualquier formato contrario es nocivo gracias 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 aplausos